Colombiano compra colombiano. Aquí en Rosquillas Caleñas aportamos a nuestra región por medio de la generación de empleo. Durante el periodo de pandemia y de paro, que tuvimos una situación tan crítica para nuestra ciudad, logramos mantener absolutamente todos los puestos de trabajo con una tendencia al alza. Adicional a eso, generamos más de 200 empleos indirectos con las personas que trabajan en la calle, en los carritos de dulces y los que se llaman maneros. También aportamos alegría y felicidad por medio de una marca tan querida como es Rosquillas Caleñas a toda la gente de la región y del país que quieren tanto esta marca porque es una marca del corazón. Porque cada vez que ustedes compran un paquete de Rosquillas Caleñas, como en el caso de nosotros, que somos una empresa pyme, están ayudándonos a sostener un empleo que sostiene a la vez una familia. Y muchas empresas como nosotros requieren de ese apoyo. Juntos construimos país. ¡Gracias!